Este es Hernán, un tipo como cualquier otro, que casi sin darse cuenta, empezó a formar parte de un club distinto. Descubrió, por ejemplo, que los sábados y domingos también tienen mañana. Entendió que es posible irse de vacaciones a descansar y no volver cansado de las vacaciones. Y que tomar una cerveza ya no es tomar cualquier cerveza. Algo cambió en tu vida. Tenés una cerveza para vos. Cerveza Imperial. Bienvenido al club. ¡Gracias!